... ...de no presentarse a lo mismo que se quede a este acuerdo aprobado definitivamente. Facultad al alcalde, al concejal quien delegue tan ampliamente como el derecho se refiere para suscribir cuantos documentos públicos privados sean consecuencia de la adopción del presente acuerdo. ¿Alguna intervención? Se aprueba, por tanto. Seis propuestas de la Comisión Informativa de Recursos Humanos sobre fijación de calendario de las fiestas laborales locales para el año 2016. Sí, se propone al Pleno, en cumplimiento del Instituto de los Trabajadores y en cumplimiento de la exigencia de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la fijación para el año 2016 de las siguientes fiestas. Paso a obviar las fiestas fijadas por la Comunidad Autónoma Andaluza y se aparece la fiesta local, que sería el 5 de agosto, viernes, día de la Virgen de Narejo y 29 de agosto, lunes, por traslado de la fiesta de San Agustín. ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba? Siete propuestas de la Comisión Informativa de Cultura sobre aprobación de la ordenanza reguladora del uso del Teatro Cervantes de la Ciudad. Sí. Elemento asociativo, dice la propuesta, se configura en la actualidad como clave en el proceso de constitución de una sociedad más participativa, más democrática y como factor esencial para el progreso social. En este marco, el intervento de Linares explica su acción de fomento del tejido asociativo, solucionando la necesidad de asociación a través de las autorizaciones para el uso especial y el dominio público municipal. La presente normativa tiene como finalidad regular y facilitar a las entidades sociales una sede social o un espacio donde puedan desarrollar su actividad y conseguir su objetivo, expresar sus estatutos, así, al mismo tiempo, un espacio que suponga un punto de encuentro para todos sus miembros. En la aplicación del artículo 4 y 49 de la Ley de Base de Régimen Local, 76 y 77 de la Ley de Bienes de Entidades Locales, la Comisión de Cultura propone al pleno de adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de funcionamiento, uso y organización del Teatro Cervantes de Linares, que figura como anexo a este proyecto e informar información pública y audiencia del interesado en un plazo de 30 días para la presente reclamación y sugerencia. En caso de no presentarse, este acuerdo queda elevado a definitivo, publicando posteriormente texto íntegro en la boletín oficial de la provincia para su entrada en vivo. ¿Estas menciones? ¿Se aprueba? 8. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública sobre modificación de la denominación del proyecto de gastos del anexo de inversiones de 2015-15, Inversiones Mariano de la Paz. Confesión 21 de diciembre de 2014. Se aprobó inicialmente el presupuesto general de 2015, publicando definitivamente el 23 de enero del corriente. Dentro de la anexo de inversiones del presupuesto de intervento de Linares, cuyo importe de 3.115.841.04, se define un proyecto de gasto, 2015-15, Inversiones Mariano de la Paz, financiado integralmente con recursos propios de carácter ordinario por importe de 300.000. Dada la planificación de las actuaciones de inversiones desarrolladas en el área de deportes y de conformidad con el artículo 162 y siguiente del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se somete al pleno a adopción de los siguientes acuerdos. Modificar la denominación y, por tanto, el destino del proyecto de gasto 2015-15, Inversión Mariano de la Paz, por el de inversiones en instalaciones deportivas 2015, del anexo de inversiones del presupuesto municipal de Linares, añadiendo en el acuerdo sin que este cambio afecte a la votación presupuestaria destinada al presupuesto de Polideportivo Mariano de la Paz, tal y como consta en el indictamen de la Comisión Informativa. ¿Intervenciones? Señor Martínez, por el Partido Popular, tiene la palabra. Sí, ese final que habíamos planteado en la comisión, pero es que en la documentación que se nos ha mandado lo que viene la propuesta de la Alcaldía en vez del dictamen de la Comisión Informativa y en la propuesta de la Alcaldía ya no venía eso, simplemente digo porque se incorpore, por lo menos el que nos han mandado a nosotros es la propuesta inicial de la Alcaldía. Tengo la propuesta y esta es el dictamen, he dado lectura al dictamen, se dictaminó con esa coletilla, sin que en este cambio afecte a la dotación presupuestaria destinada al presupuesto del Polideportivo Municipal Mariano de la Paz. Punto número 9, proposición de la Alcaldía sobre solicitud de cambio de ubicación del centro de salud Los Marqueses a la propuesta de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Sí, la proposición de la Alcaldía dice, este ayuntamiento en el año 99 suscribió convenio de colaboración con la Consejería de Salud, Servicio Andaluz de Salud, en el que se establecieron las pautas de colaboración para el uso del hospital San José y San Redmundo de Linares de fines sociosanitarios por parte de la Consejería de Salud. Dentro de esa relación y colaboración se dispuso la ubicación de ese edificio de un centro de salud denominado centro de salud de Los Marqueses para prestar el servicio a la zona sanitaria afectada principalmente por la variedad de la Paz. Por su parte, el ayuntamiento en Linares llevó a cabo la ejecución dentro del espacio del hospital San José y San Redmundo, un edificio para fines sociosanitarios con la construcción y la finalización de la mayor parte de su estructura. Tras la ejecución de dicho edificio, actualmente pendiente de una terminación completa, este ayuntamiento entiende que es el lugar más adecuado y idóneo para la nueva ubicación del centro de salud de Los Marqueses por su extensión y por la mejor innegable que para ello supondría para el usuario del servicio, además de que el edificio cumpliría perfectamente los fines a los que estaba proyectado. Por todo, y dado el interés municipal que conlleva la puesta en funcionamiento una vez finalizada de ese recinto del hospital San José y San Redmundo para fines sociosanitarios, se propone al pleno adopción de los siguientes acuerdos. Primero, solicitar la Consejería de Igualdad, Salud y Política Social de la Junta Andalucía que proceda a un cambio de ubicación del centro de salud de Los Marqueses, de tal modo que se ubique en el edificio construido proyecto de ayuntamiento, sito en el recinto del hospital San José y San Redmundo, dado el interés municipal que esto demuestra, porque mejoraría mucho más la calidad de los servicios sanitarios. Y segundo, que en caso de que sea aceptada la petición de cambio de ubicación del centro social, el ayuntamiento procederá a la cesión gratuita del edificio, a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para los fines sociosanitarios y, concretamente, para la ubicación del centro de salud de los marqueses. Bien, ¿se aprueba? ¿Se mencione? Diez, propuesta de la Comisión Informativa de Cultura relativa al reconocimiento de la trayectoria musical como pianista linerense y directora de la coral a doña Juana María Jiménez Márquez, pianista de Linares. Señor secretario. La propuesta, efectivamente, presentada por la Consejería de Igualdad de Cultura dice que una mención para doña Juana María Jiménez Márquez, pianista linerense y directora de coral, fallecida el pasado día 14 de marzo del 2015, en reconocimiento de su trayectoria musical a favor de la ciudad de Linares. ¿Intervenciones? Señor Martínez, por el Partido Popular, tiene la palabra. La propuesta de la Comisión hoy aquí es porque la anterior fue una reunión de pleno también, pero como llevaba muy poquitos puntos, pues realmente la hicimos allí en la sala de comisiones. Y lo que queríamos, de alguna manera, pues es poner de manifiesto aquí, en primer lugar, nuestro grandísimo pesar por el fallecimiento de Juana María Jiménez Márquez, una mujer muy joven y que tanto, tanto, tanto ha dado por la cultura de este Linares. Yo creo que la coral de Segovia no se entendería, aunque ya en su inicio ella no era la directora, pero no se entendería sin la trayectoria de ella como directora. Y entendemos que si hay alguna mención que merezca la pena realizar en una situación como esta, es esta la que se hace y expresar desde nuestro grupo, supongo que al igual que lo hicimos en la Comisión de Cultura por unanimidad, nuestro más sincero agradecimiento a todo lo que realizó por la cultura y por el nombre de esta ciudad a través de la coral Andrés Segovia y a través también de su docencia como pianista y de su trabajo también como pianista. Gracias, señor Martínez. Señora García. Lo que decía Antonio, resaltar que Juana María Jiménez fue una linarense que desde muy pequeña, ya en su colegio de la Josefina, pues manifestó su inquietud y su interés por la música, inquietud e interés que le llevó luego al Conservatorio de Jaén y al Conservatorio Superior de Córdoba a hacer estudios profesionales y a formarse en dirección de corales. Echando la vista atrás, decir que fue fundadora y pianista solista de la emblemática Orquesta de Música Ligera junto al maestro Mariano Luna, también fue luego pianista y subdirectora de la coral que llevaba el nombre de ese maestro, del maestro Mariano Luna, que desaparecida esta coral, fue fundadora y directora de la coral Andrés Segovia, a la que Antonio hacía alusión, estuvo al frente de la misma durante más de 20 años y que después, como la vida es una cuestión de ciclo, cerró ese ciclo y se puso al frente de la coral Virgen de Linarejo, en la que permaneció hasta su fallecimiento. Como decíamos, la música fue su vida, la formación, era una pedagoga magnífica y siempre supo sacar lo mejor de las personas que tenía enfrente, de los coristas y las coristas con las que contó a lo largo de su vida. Se atrevió con la composición, con hacer arreglos que eran impensables hasta ese momento dentro de la música coral. Se atrevía con todo, con sevillanas, con villancicos, con música sacra, con música de cámara, con canción popular de cualquier índole. Se atrevía con todo y todo lo hacía bien, todo le salía bien. También mucha gente recordará y conocerá que perteneció a la banda de cabecera de la inspiración, que estuvo algo más de 14 años con ellos y que también, por supuesto, como no podía ser de otra manera, hizo muchísimos arreglos de marchas procesionales. Pues por todo eso, por experiencia, por trayectoria, por amor a la música, por la aportación, como también decía Antonio, a la cultura musical y a la cultura en definitiva de esta ciudad. Pero sobre todo, sobre todo, por el ser humano tan maravilloso que Juana María era, por lo generosa, por lo entregada siempre y porque siempre nos tendió una mano cuando la necesitamos. Y porque se ha ido demasiado pronto, esta mañana queríamos tener este recuerdo para ella. Muchas gracias. Muy bien. Descanse en paz, Juana María. Once, moción del Grupo Municipal de Socialistas solicitando al Parlamento la retirada del proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. Señora Parra tiene la palabra. Gracias a todos y a todas. En el Registro Civil se inscriben los hechos esenciales que afectan a las personas a lo largo de su vida. Así se anota su nacimiento, su matrimonio, los hijos que tienen y su defunción. También se tramitan expedientes que responden a vicisitudes en la vida de todos y todas que provocan modificaciones de la inscripción inicial. Un reconocimiento de paternidad-maternidad, una adopción, un reconocimiento de incapacidad, tutela, un cambio de nombre, de apellido o de sexo, o incluso la adquisición de una nacionalidad o la expedición de la fe de vida tan necesaria para nuestros mayores a la hora de poder seguir cobrando pensiones públicas o seguros o complementos privados o de empresas. Por esa razón, ha sido atendido desde siempre por funcionarios públicos y desde hace años perteneciente al Ministerio de Justicia o a la Consejería de la Comunidad Autónoma respectiva, que garantizan la privacidad de los datos registrados, así como el acceso libre y gratuito a los legítimos interesados. Los juzgados de paz acercan la Administración de Justicia al Ciudadano en cuanto que permiten recibir información general de cualquier procedimiento en el que sea parte y actúan además como registro civil, evitando de esta manera desplazamiento de la ciudadanía a las capitales de provincia para realizar trámites de la vida cotidiana al existir un juzgado de paz en cada municipio. La Ley 20-2011 de 21 de julio, que fue aprobada por consenso con el voto a favor del Grupo Popular y cuya aprobación vino precedida de una inversión de 128 millones de euros en digitalizar e informatizar todos los registros civiles de España, conforma un modelo registral al servicio del ciudadano, orientado a la persona y a la familia como eje del registro y que consagra el principio de gratuidad y respeta la tradición jurídica española en materia del Estado civil. Impulsa un modelo de registro civil desjudicializado en armonía con el derecho comparado con la función registral y no jurisdiccional que corresponde a los registros civiles. Sin embargo, una vez más durante esta legislatura, el Gobierno del Partido Popular vuelve a protagonizar un proceso involutivo, tal y como revela con claridad meridiana la aprobación del Real Decreto Ley 8-2014 de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia, y como por otra parte confirma el contenido del proyecto de ley de medida de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del registro civil en tramitación parlamentaria, el Gobierno del Partido Popular pretende dejar en manos de los intereses privados el registro civil, mediante la entrega de la gestión del mismo a los registradores mercantiles, lo que además de suponer en cuestión el mantenimiento real y efectivo de los juzgados de paz, dejando abierta la puerta a la supresión de los mismos y por extensión y más allá de las declaraciones del actual ministro de Justicia, supone amenazar la viabilidad sustantiva de la actual estructura de partidos judiciales, más allá de los órganos judiciales existentes en las capitales de provincia. Si bien es cierto que el Real Decreto Ley 8 de 2014, de 4 de julio, apunta que el servicio será gratuito, los registradores mercantiles, a pesar de ser funcionarios públicos en su forma de acceso a la profesión y en la función que desarrollan en régimen de monopolio, cobran por su servicio mediante arancel y el futuro de esto, de manera lógica, abre la puerta a que se extiendan también a los trámites del registro civil, que son obligatorios para cualquier ciudadano. Inscribir un nacimiento, libro de familia, defunción, expedición de certificados, fe de vida y estado. Tanto el citado Real Decreto Ley 8 de 2014, de 4 de julio, como el proyecto de ley en tramitación en el Congreso de los diputados, potencia las facultades de los registradores y amplían exponencialmente el número de supuestos que deben ser inscritos previo pago por parte de los ciudadanos. Cualquier poder, inscripción del domicilio, planes de pensiones, testamentos… Con ello, el registro civil va a pasar a ser una actividad mercantil sometida a precios por cada acto que se realice. Además, la inversión realizada en los últimos años en la modernización del registro civil va a pasar a manos privadas, ya que la cesión de la gestión supone la cesión de todos los medios materiales adscritos al mismo. Esta cesión de medios supone un despilfarro de dinero público, dado que las inversiones ya están hechas, los medios materiales cubiertos, la infraestructura asumidas y los medios humanos contratados, formados y capacitados. Este proceso lleva aparejado, además, graves problemas en cuanto a la seguridad y la protección de datos especialmente sensibles, los vinculados a la propia existencia de cada persona y al ejercicio de sus derechos fundamentales y constitucionales. Arrebatar a las distintas administraciones una serie de registros administrativos para entregárselos a los registradores mercantiles supone permitir el acceso a datos de carácter personal sometidos a una especial protección a los empleados de estos registros mercantiles, que no son funcionarios públicos, que no son personas sometidas a las exigencias de confidencialidad y secreto que tienen los empleados públicos con los consiguientes riesgos que yo pueda suponer. La privatización del registro civil supondrá la pérdida de 3.500 puestos de trabajo de empleados públicos que han sido formados, capacitados y especializados en materia de registro civil. Por todo ello, el Grupo Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Garantizar el carácter público universal y gratuito del registro civil para la prestación de un servicio público de calidad a los ciudadanos. Retirar de su tramitación parlamentaria el proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del registro civil. Llevar a cabo aquellas actuaciones e inversiones necesarias que permitan la entrada en vigor con todas las garantías de la Ley 20-2011, de 21 de julio del registro civil. Y, por último, evitar que se produzcan situaciones de inseguridad para los ciudadanos y, en particular, de los cuerpos de funcionarios públicos afectados por la indefinición y confusión existente en la actualidad. Muchas gracias. Gracias, asistente. Bien, nuestro Grupo va a votar a favor de esta moción, a la que no tiene ninguna objeción que poner, sí hacer o dar tres apuntes sobre el contenido y sobre las consecuencias de la… lo que pueden ser las consecuencias de la aplicación de este… en la política, por un lado, política de recorte y, por otro lado, política de privatizaciones que ha ido llevando el Partido Popular desde que llegó al Gobierno en 2011. Una política coherente con sus planteamientos, coherente con la ideología de este partido, pero una posición que, desde nuestro punto de vista, ataca, tanto en el municipal como en todos los ámbitos, muchísimos argumentos contra esta idea de Izquierda Unida y no nos vamos a tener mucho más en esto. Pero decir que es una cuestión coherente con el Partido Popular, pero que a nosotros nos parece una barbaridad. Porque… y aquí viene la segunda idea, efectivamente, como se apunta en la moción que presentaba la señora Pilar Esparra, a nosotros nos da mucho miedo esto. Esto de que datos personales, datos que están vinculados directamente a la asistencia de las personas, incluso a… en fin, a todo lo que esté relacionado con la vida de las personas, que esté en manos privadas no nos parece lo más apropiado. Todos sabemos, todos estamos acostumbrados a ver cómo de repente, por correo electrónico o por carta, nos llegan cartas de empresas que no sabemos ni de dónde han podido sacar esos datos que recibimos y que ha sucedido incluso en empresas municipales en distintos municipios. Eso tenemos también que resaltarlo. Y, por tanto, eso a nosotros nos da, la verdad, bastante miedo. No sé si ustedes habrán visto… hay por ahí algunos programas en determinadas cadenas privadas, donde aparecen, por ejemplo, cómo en Estados Unidos hay particulares que se dedican a hacer desahucios, a hacer… es decir, cómo la justicia en Estados Unidos en algunos ámbitos está bastante privatizada. Parece ser que ese modelo hacia el que nos quiere llevar el Partido Popular es un modelo que va totalmente en contra de la tradición europea, al menos continental y que nosotros desde luego no vamos a aceptar. Y luego, como consecuencia de estos recortes que se producen y de las decisiones que se pueden tomar a partir de ahora ante estas privatizaciones y estos recortes, pues resulta que podemos encontrarnos con alguna consecuencia directa que tiene que ver incluso con Linares y que es la desaparición del registro civil que en breve se espera que vaya a desaparecer de Linares. Y los linareses, acostumbrados durante tanto tiempo a poder hacer su gestión en este sentido siempre en esta ciudad, vamos a tener que desplazarnos a Jaén, con lo cual se va a dar un golpe más a esta ciudad desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también de la necesidad de la ciudadanía de Linares. Por tanto, nos parece un despropósito esta reforma de la Administración de Justicia de los Registros Civiles y vamos a votar a favor de esta moción. Muchas gracias. Yo pensaba que ya, al tiempo que me quedaba aquí, no me iba a sorprender de nada de lo que escuchara en esta sala. De verdad que no. Pero hoy es que me ha dejado absolutamente a nonadado las dos intervenciones, tanto la intervención de la señora Parra como la intervención bastante menos académica y más entresacada de no haberse leído la ley, porra. Es decir, que no entre en vigor la modificación del proyecto de ley de medidas. Yo estoy seguro, seguro, de Pilar no, porque Pilar se lee hasta los anuncios del periódico, pero que… Sebastián no se lo ha leído. Vamos a ver. Digo por hacer un poquito de pedagogía. Yo sé que el alcalde me ha dicho que soy un sobón, que me alargo mucho y cosas de ese tipo, pero es que hay que decirlo, porra. Hay que decirlo. Es decir, la ley, el proyecto de ley que dicen que pretenden que eso que no se ponga en vigor tiene nada más que dos artículos. Dos, ¿eh? Nada más que dos. El primero, que hace referencia a toda la modificación de la ley de enjuiciamiento civil en relación con las subastas, que nada tiene que ver con el registro. Y el segundo, que hace referencia a la modificación de los artículos 44, 45, 46 y 47, el apartado 1 y 4 del 49, el artículo 64 y 66, y se añade un apartado 3 del artículo 67 de la ley Camaño. Esa ley que es la que entraría en vigor, no otra. Ni del PP, ni del Popó, ni del Popú. La ley Camaño, que es la que se aprobó en el Parlamento con el apoyo del Partido Popular también. Claro, dicho así, bueno, es que están modificando ahí unos artículos que, en fin, que esto puede ser… Vamos a ver, los artículos a los que estoy haciendo referencia, solo y exclusivamente, tocan temas de seguridad jurídica. Y cuando digo de seguridad jurídica, son temas que afectan solo y exclusivamente, en primer lugar, a la gratuidad intrínseca y facilidad por parte del ciudadano. ¿Por qué? Porque ahora las inscripciones que se vayan a hacer desde nacimiento, las tienen que hacer los centros sanitarios desde donde se produce ese nacimiento. Pero es que, además, las desfunciones también las hace el centro sanitario que certifica la desfunción. Por tanto, a mí no me va a costar nada, ni tengo que pagar a la seguridad social. Oiga, mire usted que ha nacido mi niño, ¿a qué médico le pago para que esto me lo escriba? Pero es que, además, la mayoría de ellos lo que vienen es a reforzar la seguridad de que no se produzca ese problema que estamos viviendo, pues por unas películas que han surgido últimamente y por unos asuntos que han surgido últimamente, que era el tema de los niños robados. Eso es lo que viene a solucionar estos artículos. No toca nada más. Si es que no toca nada más. Si los registradores de la propiedad, si el otro, si el de la moto, no toca nada más. Vamos a ver, mira, por ejemplo, por ejemplo, nada más. Para no hacerlo excesivo, os voy a leer ese apartado 3 que se incluye en el artículo 67. Dice, cuando el fallecimiento hubiera ocurrido con posterioridad a los seis primeros meses de gestación antes del nacimiento y siempre que el recién nacido hubiera fallecido antes de recibir a la alta médica, después del parto, el certificado médico deberá ser firmado al menos por dos facultativos, quienes afirmarán bajo su responsabilidad que del parto y en su caso de las pruebas realizadas en, bajo su responsabilidad, de material genético y de la madre y del hijo, no se desprenden dudas razonables sobre la relación materno-filiar, haciendo secuestrar en la inscripción y en el archivo a que se refiere la disposición adicional cuarta. En su caso, la realización de dichas pruebas y el centro sanitario que inicialmente lo ha realizado. Es decir, esto por poner algo, pero vamos, el artículo 47 hace referencia a la inscripción del nacimiento por declaración de otras personas, por si acaso todavía hay sitio en España donde los chicos, los niños nacen en sus casas o nacen fuera de los centros médicos y entonces ¿qué ocurre con esa persona? ¿Quién la inscribe y cómo la inscribe? Para dar seguridad de que no se está haciendo un jarrucheo de venta de niños, de trasparte de niños, de cambio de niños y cosas de ese tipo. A eso nada más se refiere. Y eso es lo que se dice aquí, que por favor, que no se ponga en práctica. Pero es que además, aquí ha habido tres elementos que se han puesto encima de la mesa. En primer lugar, el elemento de gratuidad, evidentemente contradictorio. La propia señora Parra ha dicho claramente que el Real Decreto dice que las inscripciones o el registro civil es gratuito. Si lo dice la ley, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Si está diciendo que es gratuito. Lo de la privacidad de los datos y lo de los funcionarios públicos. Miren, en primer lugar, en relación con la posibilidad que pudiera existir que fueran los registradores de la propiedad y mercantiles, eso se mete uno en la página web del Ministerio de Justicia y pone de perfectamente claro que el día 28 de abril de 2015, en reunión del ministro con los sindicatos Comisiones Obreras, CSI, UGT, STA, JLA, STV y CIG, llegaron a un acuerdo y a un compromiso de que el decreto, el Real Decreto 8 de 2014 se derogaría, que es el que hace referencia a que los registros civiles los van a llevar a cabo, van a ser de alguna forma controlados o dirigidos por registradores de la propiedad o mercantiles y la ley 18 de 2014 de convalidación del anterior Real Decreto. Por tanto, ¿qué problema tiene? Es decir, si quieren y para que se le quite el miedo a Sebastián, se acerca ahora después al registro civil y le pregunta a los funcionarios a ver si ellos tienen el mismo miedo que es y verán que eso está comprometido y no se va a hacer. ¿Por qué? Pues porque es que la ley Camaño, una de las cuestiones que plantea es la desjudicialización precisamente de los registros. ¿Por qué? Porque ahora mismo cualquiera de ustedes pueden ir allí al registro civil y van a observar de manera clara y contundente que los funcionarios, las personas que están trabajando en el registro civil, pueden trabajar indistintamente en el registro civil, en la sala de lo civil, en la sala de lo penal, del juzgado, del juez que tiene atribuido en este caso el registro. ¿Y de lo que se trata de qué es? Pues vamos los jueces a lo suyo, que el personal que trabaja con los jueces se dedique a lo que es la jurisdicción y vamos a dejar el registro en manos de quien realmente tiene que llevar el registro. Es decir, en cuanto al tema de perentorio de llevarlo ahora con el condicionante inicial de que el ministro sea comprometido y lo acorda la página web del Ministerio de Justicia, que no es que ha ido a los periódicos y ha dicho sí, vamos a hacer, no vamos a hacer. No, no, es que está ahí de manera clara y contundente. Supongamos que eso no fuera así y que al final se aplicaran los plazos que realmente están establecidos en el… Digo, por relación con el problema laboral que pudiera generarse. El día 30 de marzo del año 2015 sería cuando tendría que entrar en vigor. Pero, evidentemente, la entrada en vigor no supone eliminar lo que hay. Es decir, que desde ese momento continuaría desarrollándose sus funciones y respectivas, percibiendo la totalidad de sus retribuciones, todos y cada uno de los trabajadores que estuvieran en registro civil dedicados exclusivamente y de manera monolítica al registro civil y aquellos que prestaran servicios de registro civil solo y exclusivamente de registro civil. Aquellos que, como aquí en Linares, compaginaran la labor jurisdiccional con la labor del registro civil se quedarían, en principio, regulando el tema del registro, porque todavía podríamos ir a pedir las certificaciones, etcétera, 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 allí. Y estarían compaginando y en el momento que se concluyera se quedarían en su juzgado aquí para… Y después, Gloria, hay un compromiso expreso de que si hubiese una sobresaturación se recolocarían en su misma localidad aquellas personas. Pero es que este periodo transitorio, a partir del 30 de marzo del 2016, se constituiría una comisión compuesta por representantes del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas para regular realmente ese periodo transitorio en relación con el personal. Y en principio tendría vigencia, total vigencia, de aplicación tanto a funcionarios como a administrados el día 15 de julio del año 2018. Yo tendré bastante menos pelo del que tengo ahora porque estamos hablando dentro de tres años. Por tanto, no entendemos esta marabunta que se está montando o que se monta porque yo creo que ni es operativa porque no es cierta ni tampoco tiene necesidad si no es por debatir y por hablar de lo que sea. Pero es que si nos vamos a la ley Camaño, que es la única ley que entrará en vigor, ahora mismo está la ley de junio de 1957. Es la que está ahora mismo en vigor porque todavía no ha entrado la nueva. Lo que pretende, y eso es lo que está consensuado, es una organización accesible, un registro electrónico, un registro único a nivel nacional, que se pueda acceder desde cualquier sitio. Lo que usted me ha dicho que ya veremos que si nosotros tendremos que ir a Jaén, pues si alguien ha dicho eso, yo el otro día con este mismo debate y además con la misma interlocutora, le dije que cuando en alguna ocasión alguien tenga que desplazarse de su localidad para obtener un certificado o cualquier cosa, me lo tendré que tragar. Pero mientras tanto, de ningún párrafo de la ley se deduce que eso vaya a ser así. El tema de los registradores de la propiedad, hay un informe del Consejo de Estado de 25 de septiembre de 2014 que no solamente dice que puede ser compatible para llevar esto, sino que son los idóneos. Los registradores de la propiedad son idóneos para llevar esto a cabo. Lo que ahora no tenemos lo vamos a tener con la nueva ley y es 365 días al año durante 24 horas al día para poder recibir cualquier tipo de notificación. Y lo que he dicho anteriormente, la seguridad jurídica de que la inscripción de los nacimientos, la de la defunción, etcétera, etcétera, se van a hacer desde los centros sanitarios para que no exista la posibilidad de cambios ni nada que se le parezca. Bien dicho eso, ¿en qué situación estamos? Y cuando hablamos de privacidad, naturaleza, me gustaría que ustedes fueran, miraran cuál es la reglamentación, que es la ley hipotecaria y el reglamento hipotecario, que regula todo lo que es el acceso, régimen sancionador, funcionamiento, etcétera, etcétera, de los registradores de la propiedad y registradores mercantil, que es el mismo acceso, pero que tienen mejor número y verían ustedes que es calcado a esto, son funcionarios públicos y que están regidos, pertenecen al Ministerio de Justicia y además, y además, dependen solo y exclusivamente de la Dirección General de los Registros del Notariado. ¿Cuáles son los elementos definitores del registro civil? Que la ley lo dice, ¿eh? En el artículo 3. El registro civil es único para toda España, el registro civil es electrónico y los datos serán objeto de tratamiento automatizado y se integrarán en una base única cuya estructura, organización y funcionamiento es competencia del Ministerio de Justicia, conforme a la presente ley y a sus normas de desarrollo. Por tanto, ¿de qué estamos hablando de privacidad? Ahora hablaremos por dónde va el tema ese de la privacidad. Y dicen ustedes, hombre, es que ahora se va a poner en manos privadas una serie de elementos que… Pero bueno, ¿alguien ha ido a pedir un certificado de defunción o de nacimiento de alguien que no es familia suya y se le ha negado? Pero si es que la ley dice claramente que la cualidad de interesado se presupone con solamente ir al registro y solicitarlo. No hay que acreditar absolutamente nada. ¿Pero qué datos son los que están inscritos en el registro civil? El nacimiento, la filiación, el nombre, apellido y sus cambios, el sexo, el cambio de sexo, la nacionalidad y vecindad civil, la emancipación, la separación, nulidad y divorcio, el régimen económico, matrimonial, legal o pactado, las relaciones paternofiliares y sus modificaciones, la modificación judicial de la capacidad de las personas, así como el que derive, etcétera, etcétera. La tutela, curatela y demás prestaciones legales y sus modificaciones. Los actos relativos a la constitución y régimen patrimonial protegido por personas con discapacidad. La autotutela y el apoderamiento preventivo. Las declaraciones de ausencia de fallecimiento y la defunción. Esos son los elementos que tienen acceso al registro civil. ¿Y qué derechos tienen los ciudadanos? Todos, no los particulares, todos. Pues los derechos que tienen, el derecho a acceder a la información que solicite sobre el contenido del registro, el derecho a obtener certificaciones y el derecho a la intimidad en relación con los datos especialmente protegidos. Solamente los datos especialmente protegidos pueden ser solicitados por las personas afectadas directamente o por aquellas personas a las que la persona afectada la haya apoderado para que lo haga. ¿Y cuáles son de esos que hemos dicho anteriormente los datos protegidos? Pues muy poquito. Tres. La afiliación adoptiva y la desconocida. Los cambios de apellido autorizados por la víctima de violencia de género y la rectificación de sexo. Eso es lo único que tiene privacidad. Lo demás es público. ¿Qué me están diciendo ustedes de que a partir de ahora, etcétera, etcétera? Pero si nos vamos a la cualidad que tienen los encargados del registro civil, que dicen que son registros mercantiles, que cobran, que hacen, que no sé qué… Pues miren, el artículo 274 dice que cada registro de la propiedad estará encargado de un registrador, salvo casos excepcionales, etcétera. Los registradores de la propiedad tienen carácter de funcionarios públicos para todos los efectos legales y tendrán tratamiento de señoría en los actos públicos. Pero es que, a mayor abundamiento, para ver lo que es la incongruencia, el artículo 281 dice que el cargo de registrador es incompatible con el de juez, el fiscal municipal, comarcal y notario. Es decir, nos encontramos que un registrador cuyo trabajo es realmente ese es incompatible con la jurisdicción y resulta que un juez sí es compatible con el tema del registro, que son los que realmente han encargado del registro que hay ahora mismo. No tiene ningún tipo de sentido. Pero, en fin, y concluyo. Vamos a ver. Supongo que cualquiera de nosotros ha tenido, lamentablemente, algún óbito en su familia y cuando se produce un óbito en la familia se produce la apertura de la testamentaría. ¿De acuerdo? Y esa apertura puede ser a vinte estatus o puede ser porque ya haya testamento. Tenemos que pedir el certificado de última voluntad, tenemos que pedir certificado de nacimiento, de defunción. Es decir, acreditar la relación que hay de heredero, todo ese tipo de cuestiones. Tienes que acreditarlo ante el notario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que nosotros, cuando tenemos todo eso, tenemos que hacer el modelo 660 y el 650 y presentar toda esa documentación. ¡Oh, sorpresa! ¿Dónde presentamos eso? Entre la oficina liquidadora del impuesto. ¿Y quién es el responsable de la oficina liquidadora? El registrador. ¡Ostras, que aberración! ¡Qué aberración! Todos los datos que decimos ahora que mediante esta ley no sé qué se los soplamos directamente al que le estamos diciendo que ni es una persona pública, o sea, no es un funcionario público ni nada que se le parezca. Todos los datos, incluso los que están especialmente protegidos, porque si queremos tener algún tipo de subvención o rebaja en el impuesto, si tenemos una minuvalía o algún hijo con algún tipo de problema, que haya tenido violencia de género, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cuestiones producen un decremento de la cuota a pagar. Y entonces lo presentamos también. ¿Y a quién se lo presentamos? Pues se lo presentamos a Luis o se lo presentamos… ¿Cómo se llama el otro, Alfonso? ¿Eh? ¿Estamos? Se lo presentamos allí. ¿Que no es funcionario? Que es un currito que hay allí, que es un contratado, un laboral o lo que sea, que es el que coge eso. Pero si es que además, además, todas esas funciones que realiza el registrador de la propiedad en su cualidad de liquidador del impuesto, esas atribuciones las tiene no por ley, sino porque la Junta de Andalucía ha hecho un convenio con ellos y en ese convenio les paga por hacerle ese trabajo. Y en el convenio establece que les paga un 5% de lo que recaude hasta los 100 millones, a partir de los 100 millones un 2% y a partir de ahí un 1%, etcétera, etcétera. Y además, con toda la seguridad, porque como ellos son los recaudadores, el sistema de cobro lo que hace es que retienen de lo que cobra el dinero y ya está. Por tanto, ¿dónde estamos? ¿Qué problema es el que surge para plantear una moción de esas características? Yo realmente no lo veo. Realmente no lo veo. De manera que sí, bueno, puede ser. No, es que hay aquí unos colectivos. Evidentemente, cuando esto se ha empezado a mover, había colectivos que estaban moviéndose. ¿Qué colectivos? Pues aquellos que podían pensar que los iban a cambiar de su sitio, que iba a haber movilidad. El compromiso, no compromiso, sino que lo establece perfectamente, es de no perder ni un solo puesto de trabajo. El compromiso es que desjudicialicemos lo que es el registro civil. El compromiso es que el registro civil esté en los registradores, que son los que saben, los profesionales de la materia, que son los registradores. Y de lo de la privacidad o publicidad, la ley lo pone perfectamente claro. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? Pero es que, además, esto lo llevamos desde el año 2000, que es cuando se firmó el convenio, pero que no es una cosa de la Junta de Andalucía. Que en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en todo sitio, el impuesto de sucesiones y donaciones, el transmisiones patrimoniales, el de actos jurídicos documentados, está cedido mediante convenio, mediante pago y ya está. Algunos de nosotros, cuando va y pide el modelo 660, tenemos que pagar porque el registrador, ¿no? Lo presentamos allí y le cobrará que le tenga que cobrar, porque yo no conozco a ningún funcionario público ni a ningún trabajador privado, so pena que sea de la ONG y alguna. Tampoco en el que los que prestan los servicios lo hagan por amor al arte. Tendrán que cobrar porque hay que pagarle a los trabajadores que hay allí. Por tanto, publicidad y privacidad perfectamente reguladas. La nueva ley que se pretende aplicar, está claro, que afecta solo y exclusivamente a los temas de prevenir que haya jarrucheo con los niños y con los muertos y cosas de ese tipo. Hace poco estábamos viendo que un señor que pedía, una señora que pedía que fuera reconocido como hijo, no sé qué, no sé cuánto, el hermano le pegó fuego a los treinta y tantos años, al abuelo, al bisabuelo y todo para eliminar el tema del ADN y cosas de ese tipo. Esas cosas existen porque la pela es la pela. Esto lo prohíbe totalmente, es decir, lo regula totalmente con esas modificaciones que se implementan. Si hay un compromiso de quitar el Real Decreto para darle tranquilidad a los trabajadores en relación con lo de los registradores, que se hará de la forma que haya que hacerse y, además, que el compromiso que hay por parte del ministro es claro. Mientras que no haya consenso, eso no sale para adelante. Y eso no es un capricho de él, ¿eh? Eso es una exigencia de la propia ley que entra en vigor, que es la ley Camaño, que fue aprobada por todos. No tiene ninguna justificación que nosotros cojamos, aprobamos una ley por todos y después, mediante modificaciones unilaterales, por una parte o solamente, hagamos modificaciones sustanciales en relación con esa materia. Y eso es lo que se va a hacer. Y no hay mayor problema. Sé que, bueno, en el debate que tuvimos en la diputación, pues ahí se sacó un poco de tono porque, en fin, Pilar es muy fina para esas cosas. Y me argumentó dos cuestiones. Una, en fin, las malas lenguas. Yo no sé quiénes son las malas lenguas porque las lenguas todas son muy buenas. Yo no conozco malas lenguas por ningún sitio. Que las malas lenguas decían que esto parecía ser que era una puerta giratoria porque, como él era registrador, menos más que Rajoy era registrador y una ginecóloga. Si no, yo no sé por dónde íbamos a salir. Pero, en fin, que como era registrador, pues a lo mejor se estaba preparando una salida. Yo no conozco, Pilar, no conozco a ningún presidente de gobierno o expresidente de gobierno que, cuando haya terminado de ser presidente de gobierno, se haya incorporado a su puesto de trabajo. ¿Por qué les ponen unos sillones muy bonitos? El Consejo de Administración de Grandes Empreses y cosas de ese tipo. En fin, más que nada por la incomodidad del trabajo. Por tanto, lo de las puertas giratorias es una salida de tono que no es una invención del Partido Popular, que no es una invención de nadie, que es un elemento que hay aquí y que, bueno, porque los partidos que vienen achuchando dicen que los van a eliminar. Igual dentro de poco empiezan a echarles, se compran tres en uno para que gire más rápidamente. Pero, vamos, en principio dicen y dicen que no. Y otro planteamiento que me decía, dice, hombre, es que la ha retirado no por la conversación que han tenido con los sindicatos, sino porque, como había elecciones… Hombre, estas elecciones no son elecciones provocadas. Todo el mundo sabía que el día 24 de mayo iba a haber elecciones antes de aprobar el Real Decreto, después del Real Decreto y todo, porque era una fecha establecida. No es que se hayan adelantado y, como consecuencia del adelanto, nos quedemos así. Por tanto, realmente, no ha dado posibilidad solo y exclusivamente de debatir el tema. Que no hay ningún tipo de alarma, que ni de privacidad ni de mitin ni lo podría permitir. Y lo único que se hace es aumentar la seguridad jurídica en relación con ese tipo de datos, facilitar que todos los ciudadanos y las administraciones puedan tener acceso a esos datos desde cualquier sitio, los 365 días del año durante las 24 horas. Y que la ley y esta, lo único que modifica, los artículos que he dicho, cualquiera que los mire, y verá que hace referencia expresamente, escuetamente, a lo que yo he comentado aquí. Que no nos cambien el muerto y que no nos den un niño por una niña. Muchas gracias. 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 Esto suponía que la confidencialidad, que esos datos pudieran caer en manos de personas que no fueran funcionarios. Y usted, como también es muy listo, dice, es que los registradores de la propiedad son funcionarios. Sí, pero ¿la gente que trabaja en el registro de la propiedad son funcionarios? No, EA. Pues entonces, esos son los que al final van a manipular los datos, a gestionarlos y a llevarlos a cabo. Por tanto, por tanto, usted mismo hace la trampa. Los registradores, sí, la forma de acceso, el nombramiento, pero la gente que trabaja en los registros de la propiedad no son funcionarios públicos. Por tanto, no están sometidos a la confidencialidad de los datos. Y esa es la clave de lo que estamos explicando. Y siguiendo con mi teoría de la conspiración, pues realmente sí, porque este Gobierno está muy próximo, muy cercano a los registradores de la propiedad. Y hay y le comentaba yo que cuando se presenta ese borrador para modificar el reglamento del registro civil, pues, perdón, de los registradores de la propiedad, se establece la disposición transitoria 18, unas medidas que van a suponer un regalo que le hace Rafael Catalá a los registradores. Y ahí vemos que hay tres vías de acceso a ese regalo de casi nueve millones de euros para muchos de los registradores, para ese club selecto de registradores. Por una parte, entraría dinero porque se amplían los actos y las comunicaciones minutables. Por otro, porque se amplía de manera desmesurada los precios que se cobran ya por las operaciones que están llevando a cabo. Y por otra, porque tendrían que pasar por la mano de los registradores muchos clientes nuevos de manera obligada. Y le ponía otro ejemplo. En esa ley que se prepara también, la ley de emprendedores, donde también ha tenido parte de actuaciones los registradores de la propiedad, pues, ahí se establece en el artículo 18 que los libros que hay que sellar, que sabemos que se sellan cuando se está haciendo una actividad económica, que hay que legitimar, pues, esos libros ahora se legitimaban en blanco, se sellaban. Pero ahora todos los años hay que pasar, cualquiera que tenga una actividad económica tiene que llevar su librito con las actas redactadas, se lo sellan y cada vez que va le cobran aproximadamente 300 euros. Por eso le digo que no es ninguna teoría, sino que es una realidad, que se trabaja por un colectivo, se trabaja porque forma parte, se lo decía Sebastián, cada uno defiende su idea y es muy legítimo y muy loable que ustedes defiendan las suyas. Y entonces está claro que aquí se ha trabajado por un sector. En definitiva, nosotros planteamos, en Linares nos afecta, ¿por qué nos afecta? Porque por el registro civil pasan más de dos mil actos cada año. Y además de esos dos mil actos de nacimiento, fallecimiento, etcétera, hay en torno a 175 también matrimonios. Afecta por eso, afecta porque la gente se va a tener que desplazar y tiene que ir a Jaén. Ayer estaba yo en Collejares y me decía la gente que a mí me sorprendió, gente de una aldea pequeñita me decía, ¿es verdad eso de que nos tenemos que ir, que ya no podemos ir a Quesada, a que nos hagan la fe de vida, que nos tenemos que ir a Jaén? Digo, pues ahora se ha paralizado, ahora se ha paralizado. Que sí, Antonio, que eso es así, que te lo digo yo, que eso ahora mismo lo hacen en los pueblos, pero que vamos a entender si esto se llevara a término, que espero que no, pues tendríamos que ir a Jaén, al registrador mercantil, a que nos diera esa fe de vida y nos cobrara por ello, porque los registradores no actúan gratis. Estos no están pagados por el Gobierno, sino que tienen sus propios aranceles. Por tanto, nuestra apuesta es, pues por eso, por un servicio que sea público, gratuito y al servicio de los ciudadanos. Queremos que se retiren esas medidas, parece que se han paralizado y al mismo tiempo que entre en vigor esa ley 20-2011, que fue la que todos aprobamos. Y ese es el objetivo. Y además, pues evitar que un patrimonio, que eso es un patrimonio, hablábamos de que la ley del registro civil era de 1871 y acumula y contiene muchos datos muy interesantes para la historia de un pueblo como Linares, pues solamente está informatizada a partir de 1950. Por eso se manifestó en Linares la plataforma 28 de febrero. Estuvo haciendo una protesta por esta medida, porque ellos trabajan en el archivo, sabemos del buen trabajo que están haciendo y eran conscientes del riesgo que se corría. Entonces, lo único que estamos haciendo es ponerle voz a los ciudadanos y a las ciudadanas, no estamos haciendo más. Y ese es nuestro cometido en este pleno y por eso hemos traído esta moción. Le agradezco a Izquierda Unida su apoyo y a Antonio su buen tono, pero me gustaría que la votaran. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez, que ya sorprendía todavía a esta altura de la corporación. En el último pleno ordinario, supongo que será ya de esta corporación, yo sin embargo no he sorprendido en absoluto de nada, ni de la paliza que nos ha dado, ni tampoco de las alusiones personales a este portavoz que también estamos acostumbrados a ella. Mire, aquí nos venimos a demostrar conocimiento académico, cuando quiera organizamos un congreso de filosofía, de lo que usted quiera, y entonces lo vemos. Aquí venimos a contestar emociones con argumentos políticos, políticamente, y además cuando se sabe que hay también una situación social y una coyuntura social que hace que esta moción, perdón, que esta moción, no, que esta ley o esta reforma esté siendo rechazada por sindicatos, funcionarios, trabajadores en general, incluso jueces, como pone de manifiesto la señora Parra. Por tanto, no nos vamos a bajar un ápice de lo que decíamos en nuestra primera intervención y la mantenemos por completo. Y un último apunte, que eso sí me alegro que haya reconocido, pero evidentemente nadie va a pensar que Rajoy está pensando en abrirse una puerta agilatoria por aquí. Eso es absurdo. Pero además usted lo ha reconocido. Usted ha reconocido cómo los presidentes del Gobierno en este país no necesitan abrirse puertas giratorias porque ya las tienen aseguradas. Y eso es una auténtica vergüenza para este país. Muchas gracias. Bien, un poquillo de armonía. Señor Martínez, Martínez, por el Partido Popular. Ha dicho que es verdad. Simplemente… A ver, si ya no me vais a escuchar más. Por eso, ¿dónde he dejado? Bueno, simplemente digo en cuanto al tema de privacidad. Vamos a ver. Además, ha incurrido en cierta contradicción. El 28 de febrero, que son una gente que está trabajando, que está revisando los archivos, no sé qué, porque todos son funcionarios públicos, por eso tienen acceso a los archivos y están mirando los archivos y los están revisando. Ellos están sometidos al tema de privacidad. Si nos vamos a los juzgados, a los registros y preguntamos a cada uno de los trabajadores cuál es su vinculación laboral, veremos que la mayoría, la mayoría hoy por hoy en los registros, porque en el momento que pueden se van directamente a la judicatura y ya tienen su placita de funcionarios, no existe ninguna plaza específica de ese tipo, son contratados laborales. Pero es que si nos vamos a los ayuntamientos y nos vamos a los jueces de paz, pues ir entre las mismas. Ninguno son funcionarios. Es decir, que el tema de privacidad no está vinculado al hecho de que el que tenga los datos sea funcionario o no sea funcionario. Si los funcionarios nos filtraran. Y después, en cuanto al tema de la puerta giratoria que hice de los presidentes de gobierno, vamos, que Izquierda Unida no tiene puerta giratoria de presidente de gobierno porque no ha tenido nunca presidente de gobierno. Pero vamos, que si quiere yo le paso una lista de gente que después de pasar por administraciones públicas ha girado la puerta y está trabajando sin que tuviera ese puesto antes. Venga, bueno, venga, vamos a votar esto, si os parece. Voto en contra. Bien, siguiente punto. Moción del Grupo Municipal Socialista solicitando al Ministerio de Fomento que ejecute los enlaces en la obra de la A32 a su paso por el término municipal de Linares. En concreto, el carril que no lo especifica, el carril de servicio que es el que necesitamos para poner en valor el patrimonio minero dentro de lo que era la tortilla en los pozos de los lores. Señor Gómez, tiene la palabra. Gracias, público asistente de este pleno. Bueno, esta moción vino ya el día 8 de mayo de 2014. Ahora ya viene más recortadita, haciendo alusión a, como ha dicho el señor alcalde anteriormente, al enlace con el futuro complejo de la mina de los lores. Y sí me gustaría indicar que consideramos que por parte del Ministerio de Fomento había una falta de sensibilidad hacia nuestra ciudad al no realizar este enlace, con la hora ya a punto de terminar, y una falta también de respeto a este pleno, que por unanimidad, el día 8 de mayo, pidió a través de esta moción ese enlace y otros asuntos más concernientes a la autovía A32 y ya sin más paso a leer la proposición. Desde antes incluso de que se iniciaran las obras de la autovía A32 en su tramo Linares-Ibros y ya en su fase de proyecto, este ayuntamiento, como buen conocedor de gran parte de las necesidades a satisfacer, ha intentado colaborar con el Ministerio de Fomento a través de la demarcación de Andalucía Oriental a fin de facilitar que la ejecución de este proyecto contemplase, ajustándose lo más posible a la realidad existente de nuestro municipio. A tal fin, este ayuntamiento ha permanecido siempre expectante al desarrollo de este tramo de autovía, se le ha visitado en la sede de la demarcación de carreteras de Granada, han sido remitidos numerosos escritos con fecha 23 de febrero del 2004, 15 de diciembre del 2008, 20 de marzo del 2009, 4 de junio del 2013, 12 de julio del 2013, 19 de septiembre del 2013 y 29 de octubre del 2013. Fruto de ello, recibimos la visita del entonces jefe de la demarcación de carreteras de Andalucía Oriental, señor Salvador Fernández Quesada. A su vez, el día 8 de mayo de 2014, como he comentado anteriormente, el ayuntamiento pleno aprobó por unanimidad de sus miembros una moción en este sentido, sin que hasta la presente hayamos tenido una respuesta al respecto cuando está a punto de finalizar la carretera. El principal aspecto que planteamos y que sigue sin tener respuesta, a pesar de que tenemos conocimiento de que el proyecto ha sufrido modificaciones que podrían haberlo recogido, es el siguiente. No está resuelto el acceso al complejo de la mina de los Lores al inicio del tramo, aspecto de vital importancia para el futuro socioeconómico de este municipio. Se trata de un bien de interés cultural, así declarado por la Administración autonómica, que consiste en la rehabilitación de los pozos mineros de Santa Anies y San Federico. Actualmente, este ayuntamiento ha iniciado en esta zona una inversión total prevista en este BIC de más de 10 millones de euros. Se trata de la primera mina visitable subterránea de Andalucía, que contará con un centro de recepción de visitantes que se encuentra terminado en su primera fase, dotado de zonas de servicios, parking, aula didáctica, etc. El interés de esta ambiciosa actuación se enmarca formando parte de un conjunto minero, el de la tortilla, por lo que es de imperiosa necesidad, tanto que sea accesible desde la autovía como que la misma no lo divida. Se trata de una apuesta más por potenciar el turismo local. Pese a todo ello, carece de un acceso para el tráfico principal, el proveniente de Bailén, del A4 y del A44, y por ello resulta imprescindible un adecuado acceso al conjunto. Este acceso se debe proyectar desde el enlace 5 de la mencionada autovía, pues es el enlace más cercano y a la vez resolvería el problema de accidentes que existen en este enlace que, además, en la actualidad incumple la normativa vigente. Por otra parte, con este acceso se le daría continuidad por el margen derecho a la vía de servicio. Sorprendentemente, en la actualidad solo está previsto ejecutar un tramo de la misma en las proximidades de la glorieta de Java al V, pero no la totalidad de esta vía de servicio, hasta llegar con el enlace 5. Además, esta propuesta ha sido ya informada favorablemente por parte de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento con fecha 23 de enero del 2014. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Único, instar al Ministerio de Fomento del Gobierno de España para que adopte los acuerdos necesarios que permitan dar solución a toda la problemática planteada de especial importancia para nuestro municipio, de tal modo que no se culmine la ejecución de esta obra sin que se adopten las soluciones requeridas y que de forma continuada este Ayuntamiento ha trasladado en tiempo y forma, sin que hasta la fecha y a punto de concluir las obras se haya obtenido un pronunciamiento satisfactorio por parte del Ministerio. Intervenciones, señor alcalde, señores concejales y concejales y a todo el público asistente. Bien, esta parece ser que es la última moción que vamos a debatir aquí. Yo adelanto de primera que nosotros vamos a apoyar este punto porque nos parece interesante que se ejecute esa vía. No obstante, también al ser la última moción, parece que el no tener un poquito de debate sobre esto sería quizás desmerecerla. Y nos gustaría puntualizar algunos puntos porque, si bien tanto el título como posiblemente, posiblemente porque hay el acuerdo, necesitaría o podría necesitar algún matiz a la hora de aplicarlo porque queda alguna idea un poco rara, lo que sí me gustaría poner de manifiesto es una cosa. Tal y como viene la moción y se califica por sí mismo, dice el ayuntamiento, el ayuntamiento permaneció expectante. Yo no sé si sabemos lo que significa. Eso es que esperamos a ver lo que pasa. Entonces, yo creo que no es la actitud que había que poner de manifiesto, serían otras. Pero, para empezar, lo que se pretende aquí es que se haga una vía de servicio entre la glorieta de Jabalquinto y la otra glorieta que tenemos, la rotonda que tenemos donde finaliza el tramo Linares-Bailén-Linares y ahora que estaba terminado, en la fecha de 2004, seguía un poquito más el tramo y después se iniciaba el tramo que corresponde a lo que es Linares-Uveda. Quiero recordar que ese tramo ya estaba ejecutado en 2004 y que el inicio de esta vía de servicio se tenía que haber dado lugar en ese momento. No obstante, el ayuntamiento, por la razón que sea, desde luego aquí no aparece ninguna reseña sobre la posibilidad o que viera mal o que en el periodo de alegaciones hiciera algo al respecto, consideró que tal y como se iba a ejecutar ese final de tramo era correcto. Obviamente, parece ser que no, no era correcto, pero el ayuntamiento efectivamente quedó expectante. Bien, después vemos cómo todo este tipo de actuaciones se hacen en unos periodos un poco extraños, ¿no? 2004. De 2004 a 2008 no se hace nada, expectante totalmente. Después, 2008 de diciembre, 2009 de marzo, sí actúa el ayuntamiento, suponiendo algún tipo de alegación. Pero después también llama la atención que en ese periodo, 2009, se produjo lo que es el parón que hizo el Ministerio de Fomento del Gobierno de España en ese momento, concretamente. Me parece que estaba dirigido por el señor José Blanco, que tuvo a bien paralizar la única carretera, la única autovía de España fue el tramo Linares-Bóveda. La única. No hizo otra. O sea, todo lo demás que se había comprometido lo hizo, incluso sin dinero, porque después dejó a pagar dos años de todo lo que decía que había hecho. Pero simplemente no se hizo nada. Se para la autovía y no se hace nada. Bien. Después ya sí tenemos en 2013, y supongo que todos recordamos que estamos de acuerdo en este tipo de cosas, se inician unos trámites junio, julio, septiembre, octubre de 2013. Obviamente era cuando ya veíamos que las obras se ponían en marcha. Me parece que el ministro o ministra es otro. Gracias a Dios, porque si no, no se habría puesto en marcha. Y ahora, en 2014, es cuando efectivamente hicimos unas gestiones, no solo el acuerdo de pleno, se hizo una gestión directamente en la subdelegación del Gobierno. La verdad es que salimos, pues como le pasa al señor alcalde alguna vez cuando habla con el consejero, salimos algo decepcionados, pero gravemente, porque sinceramente después el técnico de carretera nos pareció que daba un informe bastante deficiente para dar solución y quizás con un comentario, algo incluso despectivo, hacia la inteligencia de casi cualquiera. Por eso le pusimos de manifiesto al señor subdelegado nuestra, bueno, molestia absoluta con este tipo de gestiones técnicas en este caso, que después, por lo visto, parece ser que también la moción, pues lo deja también claro, ¿no? Aunque al final se lo ha saltado, a la hora de leerlo, el señor Joaquín dice, a la vez se resolvería el problema de accidentalidad existente, en el que, como no podía ser de otra manera, en la actualidad incumple con la normativa vigente. También parece que los técnicos no saben hacerlo de otra manera y se ha querido poner de manifiesto. Yo creo que los técnicos sí saben hacerlo y debería haber otras razones. El problema es que quizás el ayuntamiento ha estado expectante. Aquí se hace alusión a que esto es muy importante, es de vital importancia para el futuro socioeconómico de este municipio. Obviamente, esto es de vital importancia y otro puñado de cosas también. Esto es una multitud de cosas las que son de vital importancia. Yo creo que usar ese artículo vital es un poco excesivo. Sobre todo teniendo en cuenta que si el ayuntamiento pretende actuar en la zona del BIC, no en el BIC directamente, con un presupuesto de más de 10 millones de euros, desde luego es porque lo considera importante, pero el problema aquí es que, aparte de este ayuntamiento, poca gente lo considera también importante. De hecho, en una interpelación que hubo en el Parlamento andaluz específica sobre este punto, el señor consejero de Cultura dijo que efectivamente conocía el proyecto, efectivamente es un BIC donde merecería la pena intervenir, que todo este proyecto lo miraba con mucha simpatía y nada más, nada más. Ni un euro, ni había en el presupuesto, ni lo ha comprometido, ni sigue apareciendo ni un euro para esto. A mí me parece muy bien que nosotros nos interesemos en el desarrollo y el cuidado de los BIC que tenemos. Tampoco tenemos tanto. Si somos capaces de gestionar 10 millones de euros para este BIC, que no sé de dónde saldrán, pero yo espero que se consigan, también me gustaría recordar que tenemos otros BIC. tenemos el propio castillo, el torreón y su entorno, que merecería la pena bastante, si no 10 millones, vamos a poner 5. También tenemos nuestra iglesia de Santa María, que también es un monumento nacional, que debería tener cierta atención, pues otro dinerito. Y después ya el BIC fundamental, si 10 millones es para la mina de esto, yo creo que es menos que 100 para cástulos, ¿no? Habría que tenerlo en cuenta. Lo digo porque a ver si nos vamos a quedar cortos y nos vamos a cerrar. También uno de los problemas que tenemos con este BIC y con este proyecto, que esperemos que salga adelante, es que, por ejemplo, cuando se ha intentado implementar con lo que es el plan de acción en el distrito minero Linares de la Carolina, este propio proyecto ha quedado fuera. Y ha quedado fuera porque su envergadura comprometía el resto de inversiones. O sea, tampoco estamos integrados directamente en ese plan. Eso también había que mejorarlo. Y después, pues, si toda la justificación de la necesidad de esa vía es para un BIC, o mejora de un BIC, que actualmente no tenemos presupuesto, pues es difícilmente defendible ante algunas Administraciones. En cambio, aunque aparece de una manera un poco lateral, en un pequeño parrafito, dice que se daría continuidad por la margen derecha de la vía de servicio. Efectivamente, eso es lo importante, darle la continuidad a la vía de servicio completa. ¿Por qué? Porque, si bien el desarrollo del BIC será importante, ahora mismo tenemos un desarrollo, esto va a influir directamente en las parcelas agrícolas, en los caminos que tienen acceso, de una manera inmediata. Hasta ahora me parece que no hemos tenido en cuenta el valor que tiene nuestro sector agrícola dentro de la población. Actualmente estamos entre un 15 y un 20% del PIB local lo que está desarrollando el sector agrícola. Yo creo que casi se está menospreciando, desde luego, el apoyo por parte de este ayuntamiento, lamentablemente, a este sector. Lo mismo que lo hacemos con el turismo, el comercio, la industria, el sector agrícola, sigue siendo muy interesante. De hecho, podemos comprobar como ciudades, como Úbeda, que tiene un territorio distinto, pero sí se han sabido colocar como centro logístico, de maquinaria, de otros servicios fitosanitarios complementarios a la agricultura. Yo creo que realmente lo que justifica por sí solo la petición esta sería el complementar la vía de servicio. Además, en esta vía de servicio, aunque parece que ha quedado un poco al margen, yo creo que hay que tener en cuenta que en esta gestión que se hizo con carreteras y que parece que contestan que sí, pero no sé con qué fecha, porque si el 23 de enero de 2014 ya estaba favoreciendo, vamos, el informe era positivo, no sé por qué tuvimos que hacerlo del pleno. Yo creo que quizás la fecha esté algo equivocada, esa 2015, puesto que antes no estaba aprobado el paso ese. Yo creo que también estamos dejando uno de los puntos que fue la contestación que se hizo a una pregunta sobre cómo íbamos a desarrollar un sector que tenemos al otro lado de la carretera, entre la carretera de Jabalquinto y Torre Blasco Pedro, que es un polígono agrícola donde también es necesario para el desarrollo. Entonces, ¿dónde podemos hacer las conexiones? Esto ha quedado obviado, porque nos cerramos exclusivamente en el tema de la mina visitable, que es una cosa a largo plazo, pero que la otra es mucho más perentorio. Ahí sí es verdad que tenemos, no que quedar expectantes, sino la verdad es que se es más activo en este punto. Y yo creo que, como digo, con lo que estamos de acuerdo es con el acuerdo final, estamos de acuerdo con el título, pero de verdad las justificaciones, menos más que no se mandan, ¿no? Porque si no, no la echaban para atrás. De verdad, no podemos justificar nuestras necesidades en una cosa que es un proyecto de futuro que esperemos que se desarrolle, pero con una base un poco, con base económica ninguna. No solo con ideas de qué quiero que me lo desarrollen, sino vamos a tocar asuntos que sean realmente palpables y necesarios de manera inmediata. Tenemos eso como tenemos otro punto que hay que reivindicar de manera clara, que son las excepciones de la propia carretera en el aspecto medioambiental. O sea, la modificación de la escorrentía que está provocando la ejejo también se ve afectado porque la cota del edificio, en fin, parece que queda un poquito por debajo incluso de la zona del arroyo si se desborda. Entonces, todo este tipo de cosas tiene que solucionarse. Para empezar, hemos tenido un impacto tremendo en lo que es una de las charcas de la piedra de Tobarola que ha sido destruida totalmente. Eso estaba desde el punto de vista ecológico, tenía un valor importantísimo a la hora de nidificación de alguna especie como una isla ecológica que nos quedaba en ese páramo y ha sido destrozado. Pues, señores, no podemos seguir siendo expectantes. Así que, nuestro apoyo y desde luego, yo creo, animo a que la próxima corporación siga con un poquito de más brío en estos aspectos que acabo de señalar. Muchas gracias. La siguiente corporación. Llevamos unas pocas de corporaciones con este tema. Miguel Ángel. De hecho, yo no me voy a remontar siquiera a quién hizo el primer tramo desde Bailén a Linares. Quién lo hizo y además luego quién se puso la medalla. Fíjese usted si podemos remontarnos a cosas. Ni siquiera voy a mencionar porque además nosotros no nos correspondía aunque veíamos mejor por supuesto el otro itinerario quién hizo un estudio alternativo para que viniera por el condado esa autovía a 32. Fue el Partido Popular como ustedes saben. Ni siquiera que desde el 96 y el 2004 el gobierno del PP no hizo para nada ahí en esa autovía. Y los que estuvieran después o quien la paralizara y toda esa secuencia de datos que ya no ese agua no mueve molino o esa máquina ya no mueve carretera. independientemente de eso yo le puedo decir y transmitir la sensación frustrada frustrante que tengo yo personalmente. Hay numerosos escritos como bien saben ustedes. Se dijo antes de empezar se dijo antes cuando se retoman las obras lógicamente si están paralizadas aquí le decimos nada. Pero ahora sí se están acabando y ya ha leído Joaquín los escritos que me han dado ¿no? Ni caso. No es que le demos a eso una importancia porque sea un patrimonio que ya es importante una mina en Andalucía de esas características que no hay otra salvo la de Río Tinto en Huelva y es de otras características como usted bien sabe. No solamente que nos ayuda a diversificar la economía que le damos a nuestro patrimonio minero una rentabilidad una salida turística y todas las perspectivas que hay allí además el dinero invertido. Es que esa es la otra parte de la ciudad y es que va un polígono agrícola al otro lado y lo que no se puede hacer ni es serio ni es y es totalmente irresponsable y cada vez que pasen por allí los responsables que han dado lugar a eso debería de caérseles en la carilla de vergüenza por lo menos darle un repiquillo en la conciencia o en el estómago donde lo quieran. Es que sabiendo que por 500 600 metros que faltan desde los Lores desde el enlace de la carretera del condado hacia Arquillo hasta la mina de los Lores hasta los pozos de los Lores faltan 550 600 metros no lo sé exactamente un camino de servicio que eso es una gota en el océano en el presupuesto de obra que tiene esa autovía a la que por cierto se ve que la han frenado el 23 millones la han restado al tramo de Úbeda Torre Perogí recientemente o sea que y eso no lo ha hecho este Blanco o no era si yo no me acuerdo de ese aunque fuera del PSOE si a mí me da igual uno y otro para ciertos menesteres lo mismo que hay que reivindicar un plan industrial como he visto por ahí un cartel es que tenemos que seguir peleando por eso por unas comunicaciones por ese ramal ferroviario por un puerto seco por todas estas cuestiones es que esto es que no tiene ni pies ni cabeza es que es una irresponsabilidad total que es que es el chocolate del loro que es que es 500 metros y ya no es solamente porque es un BIC y BIC tenemos muchos por cierto Santa María ¿quién cree usted que le arregló la cubierta? a Santa María ¿por qué Santa María no tiene problemas de humedades ahora mismo? sabe usted perfectamente y de dónde vino de la consejería por lo tanto y por cierto del 01 cultural que ya nos ha negado el gobierno de Rajoy varias veces vamos a ver seguimos insistiendo en este proyecto pero como le decía no es una necesidad ya de un proyecto novedoso importante para nosotros puesta en valor del patrimonio y demás es que al otro lado es que va un polígono industrial como usted agrario como usted sabe es que aquella parte de la autovía es que es Linares y cuando menos en el tramo de enlace a Jabalquinto no solamente a Jabalquinto incluso a la estación Linares-Baeza debe de haber un camino de servicio y seguro que lo habrá ¿por qué no lo hay en el enlace donde se uno ya tira para el condado hacia Arquillo o entras en Linares pero coges lo que es la ronda norte la carretera de Circunvalación cuando en esa misma rotonda que por cierto denunciable y ya lo anuncio vamos a denunciar por ilegal esa rotonda que hay ahí y ese acceso ese acceso que hay a la Circunvalación es totalmente ilegal o sea que podían haber de alguna manera cumplido dos objetivos primero quitarle la ilegalidad que mantiene ahí el Ministerio de Fomento en ese desvío por seguridad y por mi historia y al mismo tiempo cumplir con ese camino de servicio si es que han estado allí si es que han si sabe usted lo que usted conoce lo que es la obra que no les costaba nada hacerlo ha sido pura soberbia puro no hacer caso de una necesidad que además ya les digo es para que les dé vergüenza y yo se lo he dicho muchísimas veces a su compañero el señor Juan Bautista Lillo persona que es de aquí persona que tiene una responsabilidad donde la tiene y que debe haber sido el interlocutor y haberse preocupado por esto porque además también estuvo sentado aquí y sabe que eso es una minucia y absolutamente necesaria y no se puede dejar una ciudad de estas características pues sin camino de servicio es que para entrar a los lores tienes que entrar por Jabalquinto o te metes por todos los jarales por el cinturón sur que menos mal que tenemos cinturón sur que lo haría y te metes por debajo del puente como sabéis y el túnel que había de acceso que ahora han tenido que hacer un paso elevado ¿quién va a hacer eso para visitar un recurso turístico? ¿quién va a hacer eso? es que es una barbaridad es que no tiene por dónde cogerlo por eso expreso mi lamento si lo demás que da igual que yo no quiero hablar de política ni de uno ni de otro es que se le debía de caer la cara de vergüenza a quien pase por ahí todos los días y podía haber hecho mucho en solucionarlo y no le ha salido de su voluntad por no decir de otras partes del organismo lamentablemente y mira que lo hemos pedido y por las buenas y por las malas en fin eso es una mancha tan gorda en una obra tan lustrosa en una obra de esa envergadura que agradecemos que estamos contentos que satisfechos que estupendo aunque llegue nada más que hasta Úbeda y ya está claro que no va a llegar ni siquiera a Torre Perojí imagínense ustedes Albacete y más que los de Albacete no han empezado para acá ni siquiera los de La Mancha que también te podría haber empezado los de La Mancha esa comunidad para acá un poquito y avanzar un poco por lo menos llegar ahí a las rectas esas que son más baratas hasta las curvas del jardín como les llamamos coloquialmente y ya pues nos encontraríamos pues yo no sé ir más para allá de determinado o a mitad de camino pero es que es lamentable es absolutamente lamentable y que están terminando la obra y que yo cuando paso por allí a mí sí que me da me da el berrinche continuo de verdad porque dices ¿cómo pueden hacer esto? Si en La Mancha hay un carril de servicio que no hay nada más que viña magnífico asfaltado por todo a un lado al otro y aquí que en el tramo urbano de Linares de un cruce a otro cruce y con una planificación urbanística al otro lado de la autovía ¿nos hacen un camino de servicio? ¿eso qué? eso parece a propósito no es que lo parece denuncio aquí y digo que eso es a propósito para que no nos saliéramos es más se le impidió que viniera el responsable de carreteras de la unidad de carreteras de Granada pues cuando la plataforma le pidió una cita y se le impidió que viniera quien fuera quien tenga autoridad sobre él nosotros pedimos que viniera quien le dijera no vas a Linares a dar respuesta sobre ese tema pues supongo que sería quien tuviera competencia o ejerciera autoridad sobre esa persona y eso no es ni municipal ni autonómico que son los doctores de quien depende que eso depende de Madrid entonces no quiero yo no quiero hacer de esto una pero que no nos vamos a callar y que vamos a seguir y de hecho vamos a denunciar la ilegalidad y la situación anómala de ese acceso de esa rotonda que hay ahí para que la corrijan y si nos quieren hacer ese camino de servicio y terminar la obra como deben con esos millones de euros que ha costado eso que yo que al paso se hacía porque es que han tenido que levantar aquello cruza la acequia el arroyo periquito marchó sale por aquella parte allí por debajo es que es más difícil no hacerlo que hacerlo y además para quedar mal que poco cerebro y sobre todo que poco corazón y que poca sensibilidad quien haya dado lugar a esto y lo dejo para su conciencia eso es lo único que queremos decir lo demás yo no voy a polemizar con lo otro porque ya le digo y el 01 cultural pues que está a pie de obra que esa obra si no nos da el 01 cultural que es una autovía que el complejo de los Lores está ahí donde ya tenemos hecha una inversión por cierto no era el consejero de cultura de cultura tienen pocos recursos se está hablando con turismo como es natural que tienen los planes de promoción turística además el consejero de turismo el que estamos abordando y de donde esperamos esa ayuda y complementarla con el 01 cultural si es que estima el ministerio y quien lo gobierne que merecemos una atención nuestro patrimonio minero ahí esa subvención lo que le habrán dado seguramente a Úbeda o a Baeza o a donde haya sido las localidades que no quiero comparar con nadie pero merecemos un aporte de ese 01 cultural que con lo de la consejería de turismo pues lo mismo podemos acometer ya una segunda fase de esa mina visitable que para nosotros es un recurso importante porque sería exclusiva en Andalucía está al paso de la 32 hay un proyecto magnífico presentado así es que eso es lo único que queremos decirle yo lo único que quiero expresarle mi lamento no quiero ni mirar quien fue el ministro ni quien fue el otro porque yo sí lo sé yo estuve en la inauguración del de Linares el de Bailén Linares y le puedo asegurar que no fue quien lo hizo y no ni siquiera no tiene que desahogarse un poco y decir pues mira esto me pasa desde lo humano en fin de todas formas yo he aprendido mucho con lo del 660 yo lo tuve que hacer cuando mi padre y eso yo creo que estamos de acuerdo y así lo he expresado en el primer momento estamos de acuerdo en la necesidad estamos de acuerdo en que eso se tiene que hacer y lo que yo he querido poner de manifiesto es que aparte de la importancia que pueda tener ese elemento como ha explicado el señor alcalde pues existen otros puntos que desde luego hay que seguir insistiendo o sea desde el Partido Popular de este grupo de concejales del Partido Popular desde luego esta iniciativa tiene nuestro apoyo y así lo he dicho desde el primer momento y y las últimas palabras que yo quisiera decir aquí desde luego es que animo a que se tenga la fuerza necesaria para que eso se ejecute y no solo eso sino el resto de cosas que estamos necesitando cuando hablamos de las necesidades vitales obviamente no es solo eso tenemos muchas más no sé cómo hacerlo pero desde luego públicamente transmitir en la parte que podamos la fuerza que necesite la próxima corporación para que por lo menos unas poquitas de cosas que las necesitamos de manera imperiosa empiecen a salir como llevamos tantísimos años esperando en fin desearos suerte y fuerza y valor que sería la terminación correcto algunas cosas que has trabajado seguro que saldrán después también donde has trabajado personalmente tú y perdona bueno perdona el tuteo no comprende el tuteo una cosa así quería aclarar a mi granje hay otras cuestiones que si están pedidas también centraron esto porque es que la obra está ahí es que están conectando entonces lo mismo y hacen eso y les sale hasta más barato y tienen más versatilidad de obra luego no lo sé pero si hay otra serie de cuestiones que están planteadas como una rotonda un acceso a la altura de allí en la donde está la como se llama esto los quesitos no como se llama la barriada última que hay allí la colonia el sol en la colonia el sol que está muy próxima a esta vía a la antigua cuando quede fuera de servicio queremos hacer un enlace para que haya una entrada a Linares allí porque sabéis que si no hay que bajar a la estación Linares Baeza si atrás dejaba al quinto para entrar a Linares otra vez si no entras por aquí por el cementerio entonces está previsto ese está previsto que la carretera del cementerio todo eso está pedido también si no hemos adelantado a todo eso para cuando entre en servicio la autovía que se está construyendo y quede ya relegada la actual nacional es decir que ya es manipulable que se pueda hacer rotondas pues como han hecho en otros municipios de la provincia incluso la carretera la calle del cementerio también tendrá salida a la actual nacional cuando entre en servicio la otra incluso otra entrada en el polígono de los rubiales si pudiese bueno si pudiese no es así porque en la antigua nacional en la curva de los rubiales que también es necesario todo eso está planteado y vamos a hacer hincapié en eso pero lo de esto es que es sangrante de verdad que es sangrante no lo entiendo hay cosas que dice uno ¿cómo puede hacer alguien mal sencillamente con lo bien que puede quedar y sencillamente para que no quede hecho o porque esto no se van a salir con la suya no lo sé son actitudes que es una pena y no es nosotros es todo eso proyectos pero es que lo digo verdad es que usted conoce el plan generado de ordenación urbana y sabe lo que va al otro lado de la autovía como no hacen ese acceso entonces ¿qué hay que pasar? por Jabal Quinto tendrán que pedir luego cuando llegue todo eso se desarrolle en fin de momento vamos a denunciar esa ilegalidad ese acceso que nos ajusta a la normativa a ver si mientras lo corrigen nos hacen por lo menos nos invocan al camino de servicio bien muchas gracias no quiero extenderme aquí hay que votar la opción es por unanimidad por eso un asunto que explico usted si se me dio traslado el viernes estaba cerrado ya el orden del día y es un asunto que se llevó a comisión informativa creo que la propuesta se ha mandado a todos los grupos y es sobre el canon de fijación de la publicidad de la empresa de la empresa de transporte urbano de Linares social limitada se vio en la comisión informativa del lunes de mayo si lo tienen bien pues tienen que ratificar la urgencia para cerrar este asunto ¿lo hacemos? ya en la última ya venga bueno pues se ha elaborado un informe del jefe del servicio público relativo al solicitud presentada por la empresa transporte urbano de Linares en relación con la modificación del canon de publicidad en autobuses así como el de las marquesinas MUPIS y poste informativo cuyo canal literal es el siguiente bueno hace una exposición y en definitiva dice a modo de resumen se confecciona un cuadro con los ingresos y gastos facilitados por la empresa donde refleja las cuentas los conceptos de cuestión según esto el servicio de publicidad ha presentado un déficit en los tres últimos años de 105.155,18 por lo que la empresa solicita la situación de cambio a lo siguiente la asención de los canones de publicidad tanto por publicidad en autobuses como MUPIS e infobuses mientras que la situación económica no permite una correcta explotación de la publicidad con las tarifas acorde o hasta que se finalice la amortización de las inversiones bueno visto que la disminución de ingresos por publicidad no es imputable a una deficiente gestión de servicios sino a la caída de los contratos y a las tarifas de publicidad la comisión suscribe la siguiente propuesta aprobar un canon total para publicidad en autobuses MUPIS e infobuses para el año 2015 de un 30% del canon resultante sin que no hubiere minoración revisable para el ejercicio siguiente en función de los resultados económicos en 2015 trimestralmente la empresa aportará un modelo trimestral desde la declaración de hacienda y retenciones así como a las facturas emitidas con concepto de publicidad en este periodo ¿se aprueba? ¿intervenciones? ¿se aprueba? ¿pues? bien ¿algún ruego? ¿alguna pregunta? ¿se levanta la sesión? y hasta el próximo pleno que si hay uno último pero ya cuando estemos en funciones salud para todo el mundo porque la suerte está echada alea jasta ¿eh? ¿no dicen los latinajos? ¿no? ¿no? ¿no?